En el Cantábrico Oriental, Pirineos y mitad norte de Cataluña, cilos nubosos, disminuyendo intervalos nubosos durante la tarde con posibles lluvias débiles. En el Valle del Ebro el viento soplará con fuerza. En el Tercio Sur, cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas extendiéndose de sur a norte. Temperaturas máximas en descenso ligero o moderado en el Tercio Norte Peninsular, Baleares y la vertiente mediterránea, excepto en Cataluña. En gran parte Andalucía, temperaturas máximas y significativas. Y en Navarra, mañana martes, se esperan en la mitad norte cielos nubosos con posibilidad de algunas precipitaciones débiles, tendiendo a abrirse claros por la tarde. En el resto de la Comunidad Foral, cielos poco nubosos o despejados. Vientos de componente norte flojos o moderados. En la ribera, soplará el cierzo con algunas rachas fuertes por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin grandes cambios.